Hoy hablaremos acerca de la evolución de la tumba y quién es quién, de los peores perks de Call of Duty Zombies porque de hecho en Cold War se terminaron fusionando. La tumba lo que hace es que cuando juegas en cooperativo y te mueres, dejas una lápida que puedes recoger a la ronda siguiente con tus perks y tus armas. Mientras que quién es quién, este es el peor para mí porque creas una copia tuya fantasmal que spawnea sin perks y con la pistola inicial sin mejorar. Y se supone que te tienes que revivir a ti mismo, es casi imposible. Mientras que en Cold War con el nombre de tumba nada más, o sea quién es quién fue totalmente ignorado, es donde de verdad se nota el potencial de esta ventaja. Porque ahora tienes 60 segundos para revivirte y cuando aparece tu copia fantasmal ya posees un arma buena para reanimarte. Además de que en esta forma fantasmal también puedes regenerar salud. Y cuando llevas este perk a nivel 4 tiene un efecto muy bueno en cooperativo. Y es que cuando mueres y dejas tu lápida, no vas a aparecer al principio de la siguiente ronda como en Black Ops 2, sino que apareces al final de la ronda lo cual te da un poco más de tiempo para prepararte. Espero que te guste, reviente el botón de likes, adiós.